Estamos promoviendo esto aquí en la plaza de Bellomonte, que vengan a hacer así tipo Paque Peñalver, que vengan a descansar, a leer un libro, a estudiar, pero yo sé que hace falta una mejor grama, que todo esto tenga una mejor grama, que esté bien poblado de grama para que haya la oportunidad, y que todos los espacios verdes como aquí y allá de aquel lado también, vengan así a, como está la señora aquí, a relajarse, a leer un libro, verdad, a leer la palabra de Dios como la está haciendo ella, este, y queremos promover eso, me gustaría, pues, estoy promoviendo eso, estamos incentivando a la gente a que a que, a que, a que venga.